El libro del profeta Isaías Voy a cantar en nombre de mi amado Una canción a su viña Mi amado tenía una viña En una ladera fértil Removió la tierra Quitó las piedras y plantó en ella Vides selectas Edificó en medio una torre Y excavó un lagar Él esperaba que su viña Diera buenas uvas Pero la viña dio uvas agrias Ahora bien Habitantes de Jerusalén Y gente de Judá Yo les ruego Sean jueces entre mi viña y yo ¿Qué más pude hacer Por mi viña Que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba Que viera unas uvas buenas Las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer Lo que haré con mi viña Le quitaré su cerca Y será destrozada Derribaré su tapia Y será pisoteada La convertiré en un erial Nadie la podará Ni le quitará los cardos Crecerán en ella Los abrojos Y las espinas Mandaré a las nubes Que no lluevan Sobre ella Pues bien La viña del Señor De los ejércitos Es la casa de Israel Y los hombres de Judá Son su plantación preferida El Señor esperaba De ellos que obraran rectamente Y ellos En cambio Cometieron iniquidades Él Esperaba justicia Y solo se oyen reclamaciones La viña del Señor Es la casa de Israel Sacaste una vid de Egipto Expulsaste a los gentiles Y la trasplantaste Extendió sus armientos Hasta el mar Y sus brotes Hasta el gran río La viña del Señor Es la casa de Israel ¿Por qué has derribado Su cerca Para que la saquen Los viandantes La pisoten los jabalíes Y se la coman Las alimañas La viña del Señor Es la casa de Israel Dios de los ejércitos Vuélvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La cepa que tu diestra Plantó Y que tú hiciste vigorosa La viña del Señor Es la casa de Israel No nos alejaremos de ti Danos vida Danos vida Para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Restauranos Que brille tu rostro Y nos salve La viña del Señor Es la casa de Israel Lectura de la carta De la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Hermanos Nada os preocupe Sino que en toda ocasión En la oración y súplica Con acción de gracias Vuestras peticiones Sean presentadas a Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo juicio Custodiará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Finalmente hermanos Todo lo que es verdadero Noble Justo Puro Amable Laudable Todo lo que es virtud O mérito Tenedlo en cuenta Lo que aprendisteis Recibisteis Oísteis Visteis En mí Ponedlo en obra Y el Dios de la paz Estará con vosotros Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Escuchad otra parábola Era un propietario Que plantó su viña La rodeó con cerca Y cavó en ella un lugar Y edificó una torre Arrendó la viña a unos labradores Y luego se ausentó Cuando llegó el tiempo de fruto Envió a siervos a los labradores A recibir sus frutos Los labradores lo agarraron Golpearon a uno Mataron a otro Apedrearon a otro Envió a otros sirvientes En mayor número Los trataron de la misma manera Finalmente les envió a su hijo Respetarán a mi hijo Se dijo Pero al ver al hijo Se dijeron entre sí Es el heredero Matémoslo Y quedémonos con su herencia Lo agarraron Lo sacaron de la viña Y lo mataron Cuando el dueño de la viña Venga ¿Qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable A esos miserables Respondieron Y arrendará la viña A otros labradores Que le den su parte Del fruto A su tiempo Y Jesús les dice ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores Desecharon Es ahora piedra angular El Señor hizo esto Y es maravilloso A nuestros ojos Por eso os digo Que el reino de Dios Se os quitará Para dárselo a un pueblo Que rinda sus frutos ¿Qué hará con los labradores?